Fondo especial para la educación superior. Toma dos, welcome to Chepe. Buenas tardes, esto es Welcome to Chepe, un programa para las personas que se cuestionan a sí mismos y a su entorno. Porque hay seres humanos que no saben lo que es una sátira y se creen cosas como esta. Seis casos nuevos confirmados, seis en cuidados intensivos y seis fallecidos. Seis, 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 el número de la bestia. Algo que sí es verificable que está pasando en el PAC es la salida de tres ministros este jueves. A Rodrigo Chávez, el ministro de Hacienda, se le solicitó su renuncia por diferencias de su forma de trabajo. Como la semana pasada que el ministro le pidió al presidente Carlos Alvarado que vetara la ley que eximió a las municipalidades de la regla fiscal. Pero el presidente decidió seguir adelante con esta y le afirmó. Luego, en el caso de Luis Adrián Salazar, ministro de Ciencia y Tecnología, el cambio se da por una diferencia ideológica. Salazar dijo que no está de acuerdo que los recursos del Fondo Nacional de Telecomunicaciones vayan a pagar la deuda pública. Por otro lado, la ministra de Comunicación, Nancy Marín, dijo que su salida se debía a querer pasar más tiempo con su hijo de un año. Esta inestabilidad en el gobierno es preocupante, ya que de los tres ministros solamente Salazar era un miembro original del gabinete en el 2018. En los otros dos ministerios ya hemos tenido a tres personas encargarse de este puesto. Y apenas vamos por la mitad del mandato. Desde la semana pasada, Nicaragua cerró la frontera con Costa Rica para impedir el paso de mercancías. Esto después de que Costa Rica limitara el ingreso de transportistas al país para evitar el contagio de COVID-19. Esto ha provocado que del lado costarricense, en Peñas Blancas, hayan 516 choferes de tráiler ahí varados. Y se estima también que del lado nicaragüense de la frontera hay alrededor de 500 traileros también ahí varados. Esta situación es realmente grave y peligrosa, ya que este jueves el ministro Daniel Salas indicó que la alta circulación del virus en Nicaragua es el principal riesgo sanitario de Costa Rica. Una de las varas más importantes que pasó esta semana es que entró en vigencia el matrimonio igualitario. Un avance de gran magnitud en derechos humanos, ya que Costa Rica se convirtió en el primer país centroamericano en lograrlo y el número 29 en el mundo. Este lunes transmitieron en vivo la boda de Alexandra y Daritza, la primera pareja del mismo sexo que logra casarse legalmente en Costa Rica. Muchísimas felicidades a la pareja y en su matrimonio y en la formación de una nueva familia. Claramente queda mucho por hacer, este avance jurídico es un esfuerzo de muchos, pero todavía queda interiorizarlo y aceptarlo en muchos otros sectores de la sociedad. Los diputados de Nueva República, Nidia Céspedes e Ignacio Alpizar dijeron este lunes que era un día triste para la mayoría de costarricenses. Esta visión del mundo de una mayoría versus minorías, a mí personalmente me parece frustrante porque es una forma violenta de dividirnos. Bienvenidos a Chepe. Y además me gustaría recordarles que históricamente siempre han sido las mayorías quienes han reprimido a las minorías. Luego de un año de que la comisión en la Asamblea Legislativa investigara el uso del Fondo Especial para la Educación Superior, llegaron a conclusiones. La conclusión más importante es que las universidades públicas han estado usando la mayoría de su dinero para pagar salarios millonarios. Y han enfocado sus inversiones en sus campos centrales dejando los campos regionales de lado. También señalaron la necesidad que hay de que las universidades públicas empiecen a autofinanciarse. Pero bueno, para pasar a un tema más esperanzador, ya en Costa Rica hay 77 bolsas de suero convalesciente de personas que ya se recuperaron de COVID-19. Aunque el presidente de la CAE costarricense del Seguro Social, Román Macaya, dijo que era muy temprano para decir que este tratamiento era completamente efectivo, la primera mujer que recibió esta transfusión de sangre por primera vez este fin de semana presentó una muy buena evolución. Así que, salud por esto. En relación a este tema, es importante que las personas que ya se recuperaron del COVID-19 vayan a donar su sangre. Y es importante que todas las personas también vayan a donar sangre porque hay una escasez en la reserva de sangre, en el banco de sangre de la CAE del Seguro Social. Pero eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por ver. Si les cuadra esta vara, acuérdense de darle like, compartir y suscribirse al canal. Porfa, pura vida. Chao. Chao.